A partir de 2020, Grupo Bimbo utilizará mil vehículos eléctricos para el reparto de sus productos. Para el año 2023, serán 4 mil unidades eléctricas las que integren su flotilla con el objetivo de realizar un reparto sustentable. Bimbo trabaja en la ingeniería y producción de estos vehículos. Mario González, titular de este programa, conversó con Javier González Franco, director general adjunto de Grupo Bimbo, sobre esta iniciativa. Bimbo ya trabaja con vehículos eléctricos desde hace mucho tiempo. Sí, desde el 2012 prácticamente iniciamos con los vehículos de reparto eléctricos, en ese intento de encontrar una unidad que fuera apropiada para poder hacer nuestra distribución. Lo nuestro es la distribución fundamentalmente, bueno, distribuimos a todos los canales, pero en específico a todas y cada una de las tienditas del país. Y esto pues era un reto importante, pero teníamos que lograrlo, porque finalmente estábamos, recién habíamos incorporado el parque eólico para nuestro país, en el que nos suministramos de energía eléctrica, y queríamos, nos empecinamos en que teníamos que lograr el obtener un vehículo eléctrico de nuestras características. O sea, todo el círculo que sea limpio, digamos, desde la generación de la energía hasta el recorrido de los vehículos. Sí, completamente. Ese era nuestro destino, nuestro objetivo, y nos empecinamos en que teníamos que lograr. ¿Qué porcentaje representa 4 mil vehículos para el total de las empresas? Bueno, mira, alrededor del 20, 22% de la flotilla total. Bastante importante. Muy importante, sí. Y la adecuación del vehículo también ha sido algo complicado, porque me explicabas que ustedes mismos construyen el vehículo. Nosotros lo construimos, digamos, compramos un chasis, fundamentalmente, porque eso sí requiere un diseño mecánico muy especial. Compramos el chasis, nosotros armamos la carrocería y nosotros les instalamos el motor eléctrico, que es un motor nuestro, es un motor de diseño nuestro, de diseño mexicano. Bueno, les pusimos el reto a una compañía que tenemos que se llama Moldex, que es una compañía que se dedica básicamente a cosas electromecánicas, que nosotros utilizamos también en la fabricación y la distribución. Les pusimos el reto a ellos de que tenían que encontrar un motor ad hoc para nuestra necesidad. Y bueno, sorprendentemente y en muy poco tiempo, los ingenieros que trabajan ahí se dedicaron a este diseño y acabamos teniendo un vehículo que es un motor de diseño mexicano. Y eficiente, digamos, ¿qué autonomía tiene un motor de esas características? Mira, esa fue nuestra dificultad. Originalmente, cualquier motor eléctrico tiene un grado de dificultad, pero el nuestro en particular requería de una autonomía muy importante, porque nuestros recorridos promedios son de 60 a 70 kilómetros diarios. Entonces, requeríamos una autonomía de 100, porque no podemos regresar en el interior y no encontramos estaciones de carga tampoco. Hoy día la infraestructura todavía requiere mucho más avance en México, así que requeríamos un vehículo que saliera del centro de ventas, hiciera su ruta de día y volviera todavía con carga al lugar. Y finalmente logramos un vehículo de 100 kilómetros de autonomía y que carga hasta una tonelada. Entonces, más que suficiente, nosotros cargamos mucho menos en nuestra distribución, pero es un vehículo que se vuelve ad hoc para cualquier tipo de distribución de este tipo. Sí, por supuesto. Oye, y aparte, bueno, supongo que está actuando en puntos muy, donde es fácil, en ciudades supongo. En ciudades principalmente, sí, no es un vehículo para carretera, es un vehículo para ciudad. Y iniciamos ya desde hace algunos años trabajando en el centro, en el centro de la Ciudad de México, particularmente tenemos ahí un centro de ventas totalmente ecológico, muy cerca de la Plaza Mayor. En Guadalajara también, en Monterrey, tenemos tres de ese tipo, tenemos otro en Cozumel, y algunas otras unidades repartidas en distintos centros de ventas. BIMBO está en todo el mundo, ¿cómo se hace en todo el mundo? Supongo que de diferente manera según el país, ¿no? De diferente manera. Hay legislaciones distintas. Totalmente, de diferente manera, pero sí, BIMBO está en 32 países. En 32 países. Y hacemos nuestra distribución de forma directa o tercerizada, sí, en algunos de los casos. Pero sí, depende realmente de la funcionalidad que hay en cada país, de la disponibilidad que haya. Y sí, nos vamos acercando a la tecnología, a la máxima tecnología posible. Estamos convencidos de que la electricidad de fuentes renovables es el destino, es el destino de todos los países y estamos abocados a ello.